Hubo acuerdo para la construcción de vivienda entre autoridades de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para superar el conflicto tan dramático de los últimos días en Villa Soldati. Finalmente, tras varios días de tensión que incluyeron enfrentamientos con muertos y heridos, hubo acuerdo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y se concretó el esperado anuncio conjunto de un plan de viviendas que permitió descomprimir del todo la situación en el Parque Indoamericano donde, según el jefe de gabinete Aníbal Fernández, ya no quedan personas usurpando el espacio público. La reunión comenzó a las 18 y 30 de ayer con miembros de las dos administraciones. Por el lado de la Nación estaban el jefe de gabinete Aníbal Fernández y el ministro del Interior Florencio Randazzo. Por el lado de la ciudad el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, su jefe de gabinete Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Montenegro y la titular de Desarrollo Social María Eugenia Vidal. Arribaron al acuerdo después de dos horas de debate y anunciaron un plan de créditos para la vivienda con estrictos requisitos como el de contar con dos años de residencia en la ciudad y el de no participar de nuevos intentos de usurpación de espacios públicos.